Pedro J. Ramírez es un tipo listo y culto, muy culto, y escribe muy bien. Su caso no es comparable al de un histriónico pasado de rosca, que sólo sabe berrear con signas de las cloacas, o al de un cateto desfasado que escupe barbaridades sin sentido desde la radio. Nada que ver. Pedro J. podría haber sido un buen periodista, si fuese una buena persona, pero no lo es. Su carrera quedó definida para siempre el día en el que decidió agarrarse a una de las mentiras más grandes jamás contadas en el periodismo de este país. La teoría de la conspiración del 11M. Durante varios años Ramírez alimentó una teoría a la que sólo él, los santos y algún mamarracho de ultraderecha daba crédito. Que detrás del 11M estaba un contubernio yihadista etarra, algunos socialistas y policías traidores. Uno de sus policías, un comisario de Vallecas, sufrió durante años una miserable campaña de acoso y difamación por parte del periódico El Mundo, dirigido por Pedro J., en la que se le acusaba más o menos directamente de ser una especie de cómplice innecesario para ocultar la verdad de aquel atentado. El de la mochila, le llamaban, como si él hubiese llevado personalmente la famosa mochila a la comisaría de Vallecas para desviar la atención sobre ETA. Las atrocidades que se llegaron a publicar y a decir sobre el buen comisario llevaron a parte de la opinión pública un nivel de odio hacia él y su familia que les hizo la vida insoportable. Les insultaban por la calle, les llamaban asesinos, les llegaron a atacar. Las calumnias de Pedro J. provocaron que su esposa no pudiese soportar el acoso y acabase suicidándose. Y que su hija tuviese que recibir tratamiento psicológico. Les destrozaron la vida. Lo que deberíamos preguntarnos es si alguien al que no le importa inocular tan nivel de veneno en la ciudadanía por intereses personales y económicos merece seguir teniendo cabida en nuestros medios de comunicación, al menos en los públicos. El dibujo de Pablo Iglesias con una pistola metida en la boca solo es más de lo mismo. Un intento de disfrazar la incitación al odio de periodismo o de libertad de prensa. Y no lo es. Pedro J. ha señalado, si algún ultradescerebrao de los que rodean Galapagar ejecuta, ya sabemos quién será el responsable.